Empezamos el episodio 2. Va dedicado a la configuración y a la personalización de IMAX. De una forma más dinámica, más sencilla que el episodio anterior, que era más background teórico y explicaciones de cómo funcionaba todo y de la historia detrás. La primera parte fue como ambientación a IMAX, digamos. Ahí está, exactamente. Y que adicional a eso, teníamos algo que se llamaban los buffers, que era donde se guardaba toda la información. Y ya está ahí. Sí, sí, son un poco los elementos principales. Y que abajo también había un pequeño minibuffer, eso que estaba allá abajo. Sí, esto de aquí. Que se denominaba minibuffer y que ahí como tal mostraba toda la información, digamos, lo que iba sucediendo. Y algo que recuerdo particular del curso anterior o de la primera parte, era que algunos comandos se daban como en dos etapas. Primero se daba un control X, tal vez. Y después sí se daba el otro comando. O sea, los comandos como tal se daban como en dos etapas o en dos fases. Ah, bueno. Y lo último que sí me quedó ya claro es que como tal IMAX inició como un editor de texto. Pero realmente es como un lenguaje de programación que está escrito en IMAX, ¿Era? IMAX LIPS. IMAX LIPS. Y como es prácticamente todo un lenguaje de programación, dentro de todo el ambiente o el mundo de IMAX se puede tener instalado tanto un editor de texto como un administrador de archivos, como un lector de correo y muchas otras cosas más. Entonces, que es como todo un ambiente como tal. Y lo último que me quedó, que me causó curiosidad que decía IMAX era que cuando quería empezar a trabajar, ya, digamos, a picar código y que necesita entregar un proyecto o algo, le gustaba abrir IMAX porque estaba dentro de un ambiente blindado que nadie lo interrumpía o lo interrumpía y dentro de IMAX podía hacer todo lo que quisiera con todas las herramientas que ya maneja. Totalmente. Eso fue. Totalmente, sí, sí, sí. Ese fue el resumen de la primera parte, más o menos. Súper claro, sí, sí, sí. Sí. Ok, listo. Entonces, ahora sí empezaríamos con la segunda parte. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Vale, pues, pues nada, un poco de este IMAX, ¿vale? Tal cual como viene por defecto. Y bueno, como ya vimos en el anterior episodio, pues bueno, el aspecto inicial no es muy atractivo, ¿vale? Seamos sinceros, no es muy atractivo, la verdad. Ojalá en un futuro por defecto lo hagan un poco más bonito, pero por defecto no es muy bonito. Pero lo bueno es que se puede arreglar, ¿vale? Se puede personalizar y bueno, requiere un poquito de investigación de cómo hacerlo, pero no es muy complicado. Entonces, el objetivo del episodio de hoy va a ser un poco ver a nivel básico cómo se podría hacer alguna customización, instalar algunos paquetes básicos y construirnos, aunque sea muy básico, pero un primer archivo de configuración para ir viendo cómo se hace. Y así veremos también cómo es IMAX LISP y cómo es su sintaxis, lo he dicho de una forma muy básica y sencilla, ¿vale? Entonces, para empezar voy a abrir Direct, ¿vale? Con Control XD, que es el gestor de archivos que vimos en la episodio anterior. Y lo voy a abrir aquí en Home, ¿vale? Yo aquí tengo un archivo que se llama imaxconfig.el, que es una guía que yo me he hecho de algunas pruebas que he estado haciendo de configuración para ver lo que podemos ver y lo que no, ¿vale? La voy a tener aquí de guía. Y luego tenemos este directorio, que IMAX lo crea por defecto cuando lo abrimos por primera vez, ¿vale? En nuestra Home, que se llama .imax.d, ¿vale? Y es un poco el lugar principal donde va a almacenar tanto cachés como paquetes que se descarguen como la configuración en sí, ¿vale? Aparte de este sitio hay más lugares donde se puede escribir la configuración, ¿vale? También se puede crear un archivo .imax tal cual, se puede poner dentro de .config, es decir, puedes adaptarlo un poco a tu manera de organizar tu equipo y tal, pero por defecto, como ya te creaste este directorio, vamos a tampoco complicarlo mucho, ¿vale? Vamos a usar el directorio que ella nos trae. Entonces, si entramos, ¿vale? A él, voy a borrar todo lo que haya, voy a borrar todos los directores que traiga, que bueno, son cachés y cosas similares, ¿vale? Perdón, esos dos que borró vienen por defecto y los está borrando para volver a empezar desde cero, ¿o era algo que había hecho de pruebas? Creo que al hacer alguna prueba es cuando se ha escrito todo eso. De hecho, lo que voy a hacer va a ser borrar toda la carpeta. Ah, ok, ok, ok. Para, sí, y voy a, yo creo que lo que voy a hacer va a ser cerrar imax y vamos a volver a abrirlo. Ahora mismo no hay ninguna carpeta, ¿vale? .imax.de, ni ningún archivo de configuración ni nada. Entonces, vamos a volver a abrirlo y vamos a ver si la crea. O sea, yo creo que sí que la crea, ¿vale? Por defecto, pero si la crease no viene nada, ¿vale? O sea, por defecto viene bastante vacía. Sí, correcto. La crea, la tenemos y no tiene nada, ¿vale? Exactamente. Ok. No tiene nada. Entonces, esta es la carpeta que, bueno, va a ir apareciendo contenido, ¿vale? Aquí conforme vayamos, lo he dicho, instalando cosas y tal. Pero aquí podemos poner también lo que queramos, ¿vale? No se va a eliminar ni nada. Pero hay un archivo que imax va a leer al momento de iniciarse, ¿vale? Se llama init.el, ¿vale? El EL de la extensión del archivo es la extensión del lenguaje de programación de imax, que es imax-lisp, ¿vale? Entonces, aquí podemos crear con ctrl-x, con ctrl-f para visitar un archivo, como vimos en el episodio anterior. Y aquí escribimos init.el, ¿vale? Y básicamente nos crearía el archivo, ¿vale? Este es el archivo que lo he dicho. Cuando iniciamos imax, va a leer, ¿vale? Y como está escrito en imax-lisp, va a interpretar como si fuese Python. Y, pues, va a ejecutar lo que le hayamos escrito aquí, ¿no? Si le decimos que cambie la fuente o que desactive una característica y tal, pues lo va a hacer al momento del arranque, ¿vale? Es un poco la idea de este archivo de configuración. Ah, eso era lo otro que me causó curiosidad, que el lenguaje Lips ya era interpretado, al igual que Python, sí. Hay más detalles, ¿vale? Extra, al igual que Python, que, bueno, hay más detalles extra. Lisp igual, hay dos modos extra, ¿vale? Aparte de interpretarlo de forma pura. Hay dos modos extra que se llaman compilación de bytes y compilación nativa, ¿vale? Que serían dos maneras adicionales de ejecutar programas en imax-lisp, pero, bueno, son secundarias, ¿vale? A veces imax las usa para hacer ciertas cosas, pero no nos interesa ahora mismo. O sea, imax-lisp en su, o de forma pura, es interpretado, ¿vale? O sea, no requiere de compilar como C o C++ o ese tipo de lenguajes, sino que es más al estilo Python o Lua, etcétera, que, bueno, que simplemente lo interpretas, el interprete, en este caso imax, lo lee y lo ejecuta, ¿vale? Lo que pongamos ahí. En episodios posteriores yo creo que podemos entrar más a fondo en el scripting en imax. Ahora yo creo que no va a ser adecuado porque es más complejo, pero puede ser interesante para ver eso, cómo funciona este lenguaje y que realmente podemos usarlo como Python, es decir, podemos hacer un hola mundo, etcétera, ¿vale? Es igual. Entonces, ¿vale? Pues vamos a empezar con la configuración y yo creo que de las primeras cosas que podemos hacer en la configuración para personalizar nuestro imax es desactivar algunas cosas, ¿vale? Algunas cosas que vienen por defecto, que molestan y no son muy útiles, ¿vale? Por ejemplo, esta barra de aquí arriba, ¿vale? Estas dos barras de aquí arriba, esta de aquí y esta de aquí de los iconos, son dos cosas que te trae por defecto, pero que realmente no son muy útiles, ¿vale? O sea, son útiles si, bueno, si todavía no sabes usarlo y necesitas algo más gráfico para navegar, pero a nivel, cuando ya empiezas a entrar a usar imax en serio, no son muy útiles y te van a quitar espacio de pantalla, ¿vale? O sea, si quitamos esto, pues tienes más espacio para ver el texto, que es lo que realmente te interesa, ¿vale? Y al igual la barra de aquí al lado, ¿vale? La barra esta de scroll tampoco es muy útil, ¿vale? Porque con la ruedita, pues podemos hacer scroll, entonces es un poco que molesta y lo hace un poco más feo, ¿vale? La interfaz, entonces son tres cosas que podemos desactivar. Entonces, ¿cómo las podemos desactivar? En imax, creo que lo comentamos en el episodio anterior, pero si no lo volvemos a comentar, aparte de los tres componentes que nos has comentado antes, Jesús, que sería el frame, la window y los buffers, hay otro concepto que es bastante importante, que es el tema de los modos, ¿vale? Cada vez que abrimos un buffer, ese buffer está en un modo distinto, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo está en el modo elisp, que es el modo de imax lisp, que básicamente activa ciertas características como el coloreado de sintaxis, ¿vale? Que se vea con la sintaxis de lisp más bonito, que la indentación sea correcta, bueno, ciertas características, ¿vale? Hay muchos tipos de modos, por ejemplo, en direct también se considera un modo, ¿vale? El modo de direct y así con todos, ¿vale? Entonces, estas barras de aquí, ¿vale? Tanto esta de aquí arriba como esta de aquí, como la barra de scroll, también son modos, ¿vale? No son modos mayores que los que se llaman en imax, que son los major modes, ¿no? Los modos principales, que son los que tienes abierto en grande, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues el modo elisp es un modo mayor, ¿no? Porque es el modo donde tú editas texto y lo va a interpretar en imax lisp. O el modo fundamental, que es el modo donde se basan todos los modos, ¿no? Que es el modo donde escribes texto, básicamente, texto plano. Entonces, aparte de estos modos mayores o major modes, luego hay otros modos que son modos menores, ¿vale? Que, bueno, que se pueden llamar también minor modes. Entonces, estos modos no están abiertos de forma principal, sino que son complementos a los otros modos. Es decir, puedes tenerlos activos mientras el modo principal está activo. Es decir, estas barras de aquí son modos menores, ¿vale? Son modos menores que tú puedes desactivar, activar en tiempo real cuando quieras, ¿vale? Es un poco la idea. Y esto con muchas cosas, ¿vale? No solo con las barras estas visuales, sino con muchas, muchas otras cosas. También son modos dentro de imax, ¿vale? Por ejemplo, cuando pongo el puntero en algún sitio que me salga este tooltip o este pop-up, ¿no? Del sistema operativo. Esto también es un modo menor, ¿vale? Que lo podemos desactivar y lo haremos, ¿vale? Porque también es un poco molesto que te salgan aquí en vez de aquí abajo. Así que también son cosas que podemos ir a desactivar, activar, ¿vale? Pero, como decíamos, al final imax es un intérprete de imax list, ¿vale? En su base. Entonces... Este tipo de configuraciones las podemos hacer o en este archivo, para que queden pues permanentes, ¿no? Y que al iniciar se apliquen. Pero, si queremos ir probando, las podemos ejecutar en el propio imax, sin necesidad de escribirlas aquí. ¿Vale? Entonces, para ejecutar un comando en imax o para ejecutar una función interactiva, como habíamos visto, era con alt-x, ¿vale? Entonces, al hacer alt-x o meta-x, ¿vale? Ya te será aquí un prompt, que sería como una shell, ¿vale? Donde tú puedes escribir el nombre de una función y te la ejecuta, ¿vale? Entonces, los modos menores que comentábamos realmente a bajo nivel son funciones de imax list, ¿vale? Y como tal, pues se pueden ejecutar y se pueden evaluar, etcétera, ¿vale? Y se le pueden pasar argumentos, es decir, son como funciones tradicionales, ¿vale? Pero, bueno, están de esta manera integradas con el propio editor. Entonces, para un poco hacerlo práctico, vamos a desactivar uno de estos modos, ¿vale? Que se llama menu bar mode, ¿vale? Menu bar mode. Si le doy, como veis, ya nos dice aquí abajo, menu bar mode disabled, ¿vale? Y lo podemos volver a ejecutar para activarlo. Y lo eliminó, se borró. Exactamente, se eliminó totalmente, ¿vale? Entonces, esto lo podemos ejecutar así, de forma interactiva. Pero, si ahora reinicio imax, pues va a volver a aparecer, ¿vale? Porque no lo hemos guardado en ningún archivo de configuración ni nada. Entonces, la idea es hacer lo mismo que hacemos de forma interactiva, escribirlo en el archivo de configuración para que, al iniciar imax, aplique todos los cambios que queramos hacer. Entonces, vamos a, pues, hacer esto mismo, pero en imax lisp. En este caso es muy similar, ¿vale? Vamos a escribir el nombre de la función, que sería menu bar mode, ¿vale? Que es el modo este de la barra de arriba. Y en imax lisp y en todos los lisp en general, como ya habíamos visto una pequeña introducción en el episodio anterior, son lenguajes que se basan en expresiones S o S expressions en inglés, que son muy similares a árboles binarios, ¿vale? Es decir, para llamar una función en otros lenguajes de programación sería así, ¿vale? Que sería el nombre de la función y los paréntesis para decir que la estamos llamando. Aquí, pues, pondríamos los diferentes argumentos si tuviese. Pero en imax lisp y en lisp en general es diferente, ¿vale? En este caso no se hace así, sino que se basa sobre todo en paréntesis, ¿vale? Hay un poco el meme con los lisp de que hay muchos, muchos paréntesis, ¿vale? Cuando miras el código fuente y es cierto. Y para ejecutar una función, pues, la tienes que meter dentro del paréntesis, ¿vale? Esto sería ejecutar la función tal cual, ¿vale? Si puede pasar argumentos, ¿vale? Por aquí es donde se le pasarían los argumentos, ¿vale? Es un poco la sintaxis así básica. Pues, otra cosa interesante en imax, que es lo que decíamos, que al final es un intérprete de imax lisp. Entonces, lo que hemos hecho con el alt x de forma interactiva, podemos hacer que esto de aquí se evalúe sin tener que cerrar imax y volverlo a abrir, ¿vale? Para ir probando si lo que hemos escrito funciona o no. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace, teniendo hasta el final de la línea, ¿vale? Con el cursor y hay una función específica para evaluar una expresión, ¿vale? De imax lisp, que en este caso es eval, 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 last. ¿Expresión? Sex. ¿Leí ahí? Ah, no. Es lo que decíamos. Es expression, ¿vale? Expresión S, que es este tipo de expresión con paréntesis, que es binaria, ¿vale? Podríamos hacerlo así. Así es un poco ortopédico. Entonces, hay un shortcut para hacerlo, que es básicamente control x, control e, ¿vale? Si hacemos control x, control e, evaluamos la línea donde esté el cursor, ¿vale? Tiene que estar al final porque lo que hace es, a partir del cursor, desde el cursor hasta el inicio de la línea, es lo que evalúa, ¿vale? Es un poco la idea. Hay otras maneras, ¿vale? También hay otras funciones que hemos visto por aquí, que hay, por ejemplo, eval buffer, que lo que hace es evaluar el buffer entero. El buffer entero donde estemos lo evalúa, ¿vale? Entonces, si lo hago, pues haría lo mismo, ¿vale? Evalúa el buffer y lo interpretaría, ¿vale? Y lo ejecutaría. También hay otra que es bastante útil, que es la de eval region, que es evalúa solo lo que tienes seleccionado, ¿vale? Sería, pues, si seleccionas esto y haces eval region, pues te evaluaría lo que tienes seleccionado. Entonces, bueno, como vemos, ha vuelto a aparecer, ¿vale? El menú porque hemos ejecutado esta función y lo ha vuelto a activar, ¿vale? Lo ha vuelto a activar. Si yo la vuelvo a ejecutar, como veis, no lo desactivo, ¿vale? Lo está ejecutando continuamente. Veis que abajo en el mini buffer se ve el output de la función, ¿vale? Veis que da una T. Una T normalmente significa true, ¿vale? En IMAX Lisp. Entonces, vemos que la está ejecutando, ¿vale? Vemos que la está ejecutando, pero no está desactivando la barra, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque esta función en modo interactivo, pues, se puede usar a modo de interruptor. Es decir, la ejecutas una vez y la enciende, la ejecutas otra vez y la apaga y así continuamente. Pero en modo programación, en modo programático, le tienes que pasar un argumento para decirle el estado en que quieres que esté la barra, ¿vale? Por defecto, la activa. Entonces, si la queremos que la desactive, pues le ponemos un cero, ¿vale? Le ponemos un cero, evaluamos la línea y, como veis, desaparece la barra, ¿vale? Ok. Si aquí cambiásemos el cero por un uno y volviésemos a evaluar, volvería a aparecer la barra, ¿vale? Es un poco la idea. De hecho, aquí podríamos poner cualquier número positivo y la activaría y cualquier número o cero negativo y la desactivaría, ¿vale? Es un poco la idea, pero bueno, con un cero es suficiente, ¿vale? Es suficiente. Y esta es un poco la idea así general de cómo funciona este archivo de configuración y de cómo ir aplicando configuraciones. Como veis, es sencillo, no tiene mucho misterio. Se pueden hacer muchas cosas porque al final se pueden crear funciones, se pueden, bueno, hacer de todo, ¿vale? Pero bueno, para entrar a lo sencillo, pues esta es una buena introducción, ¿vale? Podemos desactivar estas dos que habíamos mencionado también para que quede algo más limpio. La de arriba se llama Toolbar Mode, ¿vale? Toolbar Mode y le ponemos también un cero, ¿vale? Y como veis, desaparece la barra de arriba. Y la Scrollbar es Scrollbar Mode y también un cero y adiós Scrollbar, ¿vale? Y con estas simplemente, estas tres líneas, pues ya tenemos un IMAX bastante más limpio, la verdad. Bastante, bastante más limpio. Y bueno, tenemos más espacio para editar y es bastante más claro, ¿vale? Ahora, hay una cosa que veréis que falta, ¿vale? Aquí que seguramente echéis en falta cuando veis este buffer de IMAX, que son los números de línea, ¿vale? Los números de línea no vienen por defecto, ¿vale? No vienen por defecto. Entonces, ¿cómo los podríamos activar? Me voy a abrir la chuleta que tenía por aquí con las configuraciones así interesantes para un poco usarla de referencia, ¿vale? Entonces, para activar los números de línea, básicamente es con este modo de aquí, ¿vale? Global Display Line Numbers Mode, ¿vale? Entonces, simplemente copiaríamos esto, ¿vale? Creo que no me está funcionando el tema de copiar porque creo que copia es suficiente. Ah, no sé. Bueno, si no la escribo ya está. Creo que el I3 tiene algún comando que se solapa con IMAX y a veces hace algo raro, pero bueno, la copiamos y listo. Vale, entonces sería Global Display Line Numbers Mode, ¿vale? Este de aquí, pues es una función que, como veis, no necesita pasarle ningún argumento. Simplemente activa los números de línea a la izquierda, ¿vale? En este caso, Global es una versión de esta función que lo que hace es activarlo para todos los tipos de buffers, ¿vale? No importa el tipo de buffer, va a poner números de línea, ¿vale? Es un poco la idea. Podríamos usar esta, pero entonces solo la activaría para, no sé si los modos de texto o edición de texto. Entonces, por ejemplo, en Direct no aparecerían los números de línea. Aquí ya es preferencia, ¿vale? Personal. Yo suelo activar el Global y si hay algún buffer o algún tipo de tal que no quiero números de línea, se puede desactivar sin problema, como una excepción. Pero, bueno, esta es la función más común, entonces vamos a evaluarla. Y como veis, pues aquí nos aparecen los números de línea, ¿vale? La verdad es que, Jope, con solo estas cuatro instrucciones, pues tenemos algo bastante mejor, ¿vale? Bastante más bonito que lo que teníamos al inicio. Vale, hay otra función yo creo que podemos usar, ¿vale? Que es esta de aquí, la de Highlight Current Line. A mí esta me gusta bastante, que básicamente lo que te hace es subrayar con una sombra la línea donde estás con el cursor, ¿vale? Esto es bastante útil como para ver en qué línea estás y tal, de forma más visual. Eso es algo que también suelo activar. Entonces este sería, pues, Global HL Line Mode. Y también, pues, lo activamos en este caso con un 1. Evaluamos y como veis, ahora subraya la línea donde estamos, ¿vale? Es cierto que el tema que viene por defectos muy feo, ¿vale? O sea, los colores son terribles, verde, amarillo, o sea, terrible. Pero, bueno, cuando cambiamos el tema a uno más bonito, veréis que queda muy bien, ¿vale? Y que la, bueno, el Highlight este es más a nivel personal, ¿vale? De gustos de cada uno. A mí me gusta saber un poco en qué línea estoy. Es bastante útil en este caso, pero es totalmente opcional como todo esto, ¿vale? Ahí cada uno puede elegir. Vale. Vamos a ver alguna cosilla más que es interesante. Este modo, por ejemplo, el de Show Parent Mode, básicamente lo que hace es que cuando te situas en un paréntesis o un símbolo de tipo paréntesis, si hay uno de apertura y de final, te los subraya, ¿vale? Te los, así te hace un Highlight, ¿vale? En el color que sea, para que veas, pues, cuál es el que cierra, cuál es el que abre, ¿vale? Es un poco la idea. Y creo que ya viene activado por defecto, pero lo podemos dejar, lo podemos activar de forma explícita, ¿vale? Por si acaso, por si alguna versión posterior deciden que no quiere que esté activada, pues ya la tenemos, ¿vale? O lo podemos desactivar para ver que ya no está. Sí, exactamente, sí, podemos probarlo. Es Show Parent Mode, ¿vale? Cero, sí que se puede desactivar. Y lo evalúo, como veis, ya no lo hace, ¿vale? Ya no subraya, se queda desactivado, ¿vale? Y si lo vuelvo a activar, pues ahí está. Ya vuelve a verse, ¿vale? La verdad que queda bastante más chulo así. Sí, claro. Lo dejaremos así. Para programación es vital saber a cuál le pertenece. Totalmente. Este es interesante también, el de Column Number Mode. Es interesante. Este tiene que ver con el mini-woofer, ¿vale? Este tiene que ver con el mini-woofer. Column Number Mode. Ahí lo tenéis que activar, ¿vale? Por defecto viene desactivado. Y es que aquí abajo en el mini-woofer veis que por defecto se pone aquí el número de línea donde estás, ¿vale? Que es la línea 7 en este caso, que como veis, pues coincide bien. Lo que haces es activarte el número de columna. Es decir, si miramos el archivo de texto como una matriz donde las líneas son las rows, ¿no? Las filas de la matriz y cada carácter es una columna. Esta sería la columna 1, la columna 2 y cada vez que nos vamos yendo hacia la derecha pues vamos aumentando el número de columna. Entonces, con este modo, si lo activamos y evaluamos la función veis que aquí abajo ha cambiado y ahora pone línea 7 y columna 22, ¿vale? Esto puede ser útil. A veces en algunos compiladores como C, C++, etcétera te dice el error y el error te lo dice en función de tanto línea como columna para que sepas exactamente en qué lugar de la línea es donde está el error. Entonces, esto te puede ayudar para ver más o menos cuál es la columna donde está el error, ¿vale? Es un uso muy concreto, pero bueno, tampoco molesta aquí abajo no añade mucho ruido y yo creo que es bastante útil, ¿vale? Vale, ¿qué más podemos activar por aquí? Mira, este es muy interesante. Esto de aquí es muy interesante y es algo que es curioso que no tenga activado por defecto, ¿vale? IMAX es bastante curioso y yo creo que sin esto por defecto se me hace bastante difícil de usar, ¿vale? IMAX que sería Delete Selection Mode, ¿vale? Este es otro de estos modos menores, ¿vale? Que tenemos por aquí. Voy a ir apuntándolo. Y vemos que tiene, ¿vale? Por defecto viene desactivado, viene a cero. Y vamos a escribir algo por aquí de prueba, ¿vale? En IMAX Lisp para hacer comentarios es con el punto y coma, ¿vale? Con el punto y coma se escriben los comentarios. Normalmente hay una convención en los Lisp que es que si queremos hacer comentarios que inicien al inicio de línea, pues ponemos doble punto y coma para que se sepa si es un comentario en una línea solo y si es un comentario como inline o entre una línea, se pone normalmente uno, ¿vale? Ejemplo, este sería, pues, this is a time comment, ¿vale? Da exactamente lo mismo. Es decir, aquí puedo usar solo un punto y coma y daría igual, ¿vale? Es un poco una convención a nivel de estilo que normalmente se tiene, ¿vale? Pero, bueno, la gracia de este modo es que, por ejemplo, imaginaos que aquí yo me he equivocado y no quería escribir esto, sino que lo quiero cambiar para escribir otra cosa, ¿vale? ¿Cómo podemos reemplazar este texto para escribir otra cosa? Bueno, hay diferentes maneras, ¿vale? De hacerlo, podemos hacer la típica con la tecla de borrar, pues vamos borrando y escribimos algo, ¿vale? Encima, con control x u, pues hacemos un undo, ¿vale? Para ir atrás y venimos atrás, ¿vale? Esta sería la primera manera, pero es algo incómodo, ¿vale? Porque es una línea muy larga, pues tenemos que estar ahí tres horas esperando a que borre la línea, ¿vale? ¿Cuál es la manera tradicional de hacer esto? Pues con la selección, ¿vale? Se selecciona el comentario o lo que quieras cambiar y escribimos encima, ¿vale? Y este hecho de escribir encima es lo que por defecto IMAX no contempla como sustitución, sino como adición, ¿vale? Me explico. Si yo tengo subrayado esto con la selección y empiezo a escribir, por ejemplo, hola, como veis, no me ha borrado lo que había, sino que me lo ha metido al inicio, ¿vale? Justamente donde está el puntero. Esto es bastante tedioso, ¿vale? Esto no es muy cómodo porque lo que pensaríamos es que si lo seleccionamos y así escribimos, queremos que nos sustituya todo eso por lo que vamos a escribir, ¿no? No queremos que siga estando. Entonces, esto es para lo que es este modo, ¿vale? Este modo, si yo lo activo, yo evalúo la línea y hacemos lo de antes, ¿vale? Selecciono todo y empiezo a escribir. Como veis, ahora sí que me elimina el contenido y empiezo a escribir, ¿vale? Esto es bastante útil porque si no te puede dar bastantes dolores de cabeza. Es más lógico, digamos. Sí, sí, totalmente. Hay otro comando también que no mencionamos, creo, en el episodio anterior que puede ser útil a nivel de navegación es Control-K, ¿vale? Control-K, creo que en Nano es lo mismo, ¿vale? Porque son de GNU y hay algunas teclas que se parecen, que es básicamente cortar texto a partir del puntero, ¿vale? Es un poco la idea. Es decir, si tengo el puntero al inicio y hago Control-K, me corta, como no hay nada más, pues me elimina la línea, ¿vale? O, por ejemplo, si quiero eliminar esta parte del comentario, pues me pongo aquí al final y hago Control-K y me recorta todo lo que esté a la derecha del cursor, ¿vale? También es bastante útil para eliminar líneas y tal, está bastante guay. Aquí para pegar algo que has copiado es Control-Y, ¿vale? Si yo hago Control-Y me pega lo que cortaba antes que es básicamente la... Del Junk, igual a BI. Junk. Y parecido. Exactamente, sí. Aquí es con el Control, ahí sería sin el Control, pero la idea es similar, exactamente. Y para copiar sería, en este caso, Alt-W, ¿vale? Para copiar, es la tecla que viene por defecto. O sea, a mí no me funciona ahora mismo en esta máquina virtual porque creo que I3 usa Control-W para... O sea, Alt-W para algo. No sé exactamente para qué, pero me está entrando en conflicto y por eso no me copia, ¿vale? Pero bueno, es el comando por defecto para copiar y pegar, ¿vale? Vale, pues por ahora tenemos una configuración básica, pero bastante buena, ¿vale? Bastante buen inicio esta configuración para IMAX. Vamos a ver alguna cosilla más que es interesante. Vamos a ver alguna cosilla más que es interesante. Esta, por ejemplo, yo creo que es útil. Es... También es visual, ¿vale? Es básicamente desactivar lo que decíamos antes, los pop-ups estos que aparecen de... del sistema operativo cuando ponemos el ratón encima de algo. Pues esto es como que... te saca un poco del ambiente de IMAX, ¿vale? Me gustaría que este texto no apareciese así en una ventana por la cara, sino que apareciese aquí abajo, ¿no? En el mini-woofer que por algo lo tenemos. Entonces, esto se puede hacer con este modo, ¿vale? Con el tooltip mode. Entonces, lo podemos poner, por ejemplo, aquí arriba del todo. El orden también no importa, ¿vale? El orden en que pongamos las configuraciones no es para nada importante. Aquí lo desactivamos, evaluamos la función y si me pongo con el ratón encima de algo donde antes aparecía el pop-up, como veis, el texto aparece en el mini-buffer, ¿vale? Ah, ok. Es bastante más integrado, es bastante menos disruptivo, yo creo. O sea, no se ha perdido la información, pero ahora aparece en el mini-woofer que es más al estilo de IMAX. Sí, al final es algo también muy personal, ¿vale? No es algo que se tenga que tener sí o sí o que te ofrezca una ventaja ni nada, simplemente, pues bueno, si no quieres que aparezcan ventanas así como raras o que no sean propias de IMAX y que tengas una experiencia más continua y sin tantas distracciones, pues puede ser útil, ¿vale? Esto. A mí me gusta tenerlo así, la verdad, es bastante... Te genera menos distracciones sobre todo. Así que sí, pero lo dicho, es totalmente personal, ¿vale? También un comando, así ya que estamos entre confuraciones y tal, un comando para ir a inicio de línea, o sea, a inicio de buffer y a final de buffer sería alt y el icono de menor que se llevaría al inicio del buffer, ¿vale? Ahí como veis, me lleva al inicio del buffer y si hago lo mismo, alt y mayor que me manda al final del buffer, ¿vale? Esta es una forma bastante cómoda de ir arriba y abajo, ¿vale? De un buffer y también con el manteniendo presionado control y con las flechitas del ratón, pues podemos ir entre bloques de texto, ¿vale? Si aquí yo tuviese algún texto y aquí otro texto y con el control flechita, como en muchos editores también, pues te permite ir saltando entre párrafos, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver alguna configuración más que es interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Esta también puede ser útil, ¿vale? La del Word Wrap, que también lo tienen muchos otros editores, ¿vale? Esto básicamente es para lo siguiente, ¿vale? Si aquí yo me pongo a escribir, ¿vale? Un texto, me pongo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, imaginemos que hay una palabra que justo corta con el final de la ventana, ¿vale? Con el final de la línea. Hay dos maneras de manejar esto, ¿no? Una que sería cortar la palabra, que es lo que hace por defecto IMAX, ¿vale? Te la corta, esto no hay espacio, es palabra tal cual, de hecho podemos poner una palabra, por ejemplo, que es lo que sea. Conversación. Constitución. por ejemplo, conversación. Vemos que la corta, ¿vale? Vemos que la corta. Esto es un poco incómodo también a veces y el word rap o la... Sí, en español se puede traducir como... La envuelve. Como salto de palabra o algo así o... Rap es que la envuelve, o sea, que la deja como una única. Sí, algo así, sí. Normalmente se suele usar en inglés tanto word line rap como word rap. Entonces, en español se traduciría como salto de línea o salto de palabra, ¿vale? Entonces, como que el word rap impide que se corte la palabra sino que la maneje como un único token y básicamente te la ponga aquí abajo si arriba no cabe, ¿vale? Yo creo que es bastante útil para... Bueno, a modo de comunicación. Visualmente, digamos. Es un modo menor que es este de aquí. El global visual line mode ¿vale? Y lo podemos activar. ¿Vale? Viene desactivado por defecto y lo podemos activar. ¿Vale? Visual line mode 1. Evaluamos y como veis inmediatamente al evaluarlo se ha puesto aquí abajo. La palabra como no cabía aquí se ha puesto aquí abajo. ¿Vale? Yo creo que es bastante más natural de esta forma en vez de que se corte. También es puramente personal y cada uno pues elegirá lo que le va mejor. ¿Vale? Vale. ¿Qué más podemos hacer por aquí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que así en cuanto a modos estamos bastante bien servidos. ¿Vale? Con estos modos de aquí que hemos que hemos activado y desactivado tenemos un IMAX bastante más limpio bastante más coqueto. Entonces vamos a cambiar algunas cosillas ¿Vale? Más a nivel de variables ¿Vale? Como veis aquí estoy usando setQ para varias cosas este setQ es una directiva en Lisp que básicamente te permite declarar variables ¿Vale? O cambiar variables etc. Entonces la podemos usar para eso para asignarle valores a variables cambiarle el valor a alguna variable ¿Vale? Que esté definida y todas estas variables a su vez se pueden consultar ¿Vale? Se pueden consultar la ayuda de ellas es decir si hacemos control H para el modo ayuda y le damos a la V para modo variable y le ponemos un nombre por ejemplo la que vamos a usar ahora al inicio es la de cursor type ¿Vale? Y ponemos cursor type le damos al enter y nos da pues esa documentación de qué es la variable cuáles son los valores que le podemos poner cuáles que no está muy bien ¿Vale? A nivel de documentación ya lo comentamos en el episodio anterior pero está súper súper bien para ir empapándote de todo lo que es IMAX de todo lo que se puede hacer y de pues si no te queda claro qué significa algo se puede consultar y genial ¿Vale? Entonces esta variable básicamente lo que controla es la forma del cursor ¿Vale? Este cursor que por efecto está en modo bloque ¿Vale? Pues podemos cambiar la forma que tiene ¿Vale? A mí normalmente me gustan más los cursores más estrechitos ¿Vale? Más a nivel de barra o de línea ¿Vale? Entonces esto se puede hacer de esta forma ¿Vale? Le decimos que queremos cambiar cursor type y lo asignamos a barra y le ponemos una anchura de tres ¿Vale? Es un poco lo que significa esta sintaxis ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por aquí abajo ¿Vale? En este caso lo hacemos con setq default en vez de con setq básicamente porque queremos que perdure entre modos ¿Vale? Porque si no pues entre modos se te puede cambiar el valor del cursor y es un poco incómodo entonces con esto nos aseguramos que no cambie ¿Vale? Y que sea así todo el tiempo ¿Vale? Entonces vamos a poner cursor type La sintaxis es rara ¿Vale? No es Los cuatro paréntesis Ya veréis que conforme hay cosas más complicadas cada vez hay más paréntesis ¿Vale? Es un poco es que ya ya lo he dicho es que es casi un meme esto en la familia de los lisp pero bueno es como es y es lo que hay ¿Vale? Si yo lo evalúo inmediatamente como veis el cursor se cambia y ahora está pues en este en esta barrita ¿Vale? De aquí que yo creo que queda más queda más coqueta queda más queda más chula pero lo he dicho ahí ya cada uno puede elegir como habíais visto en la documentación hay un montón de valores como en las terminales ¿Vale? como se pone el cursor a tu gusto básicamente ¿Vale? ¿Más cosas podemos hacer por aquí? Aquí hay configuraciones extra que pueden ser interesantes como por ejemplo que no queremos que al ejecutar algún comando mal o algo así que no queremos que haga ese timbre del sistema ¿No? que a veces te lo hace cuando estás en la terminal y tal que te al comienzo al final que es molesto para avisarte pues aquí lo podríamos desactivar por si no nos por si no nos gusta ok y más cosillas ¿Vale? por aquí también hay para desactivar las cajas de diálogo para desactivar para desactivar los tooltips en GTK si usamos GTK hay muchas muchas ¿Vale? con fracciones este es un ejemplo yo creo que no hace falta revisar todas porque te he dicho hay muchas muchas y cada uno pues irá viendo lo que va a necesitar de números relativos creo que eso va a ser lo siguiente que podemos hacer porque creo que es bastante interesante y también se 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 explicó en el en el en el episodio del curso de NeoBeam y es bastante interesante en IMAX es más o menos el mismo el mismo tipo de dinámica ¿Vale? entonces vamos a ir vamos a configurar esto de aquí pero ya fue yo lo uso diariamente a todo gas sí es algo que suele usar ¿Vale? los números de línea de línea relativos creo que es bastante útil si le das uso ¿Vale? si no le das uso puede ser contraintuitivo y te puede te puede te puede hacer ¿Vale? entonces bueno ahí ya cada uno ya verás si le da uso o no ¿Vale? la idea es la siguiente bueno por defecto como veis las líneas están en en absoluto ¿Vale? es decir que están fijas y representan la posición de la línea que tienen en el en el archivo ¿Vale? o en el buffer entonces en IMAX como en BIM es lo mismo y en IMAX se nota más porque como habíamos dicho es un intérprete entonces todo va por funciones todo va por comandos y tanto esta función de aquí es un comando como el darle a la tecla de arriba y que el cursor vaya hacia arriba también es un comando ¿Vale? y se puede hacer tanto interactivamente es decir dándole hacia arriba y cada vez vamos uno hacia arriba o hacia abajo hacia la derecha o hacia la izquierda también lo podemos hacer de forma programática es decir a través de programación en Lisp se puede hacer un script que le diga al cursor que vaya arriba a 10 posiciones a la derecha tantas y haga cierta cosa ¿Vale? es decir lo dicho como decíamos anteriormente es un intérprete y como tal todo lo que hagamos de forma con el teclado y de forma interactiva se puede hacer también a nivel de programación ¿Vale? en scripts en IMAX Lisp entonces como ir hacia arriba y ir hacia abajo a la derecha y a la izquierda son comandos uno podría decir me gustaría por ejemplo ir a donde pone menu bar mode 0 ¿Vale? que es la línea 2 me gustaría ir ahí del tirón ¿Vale? no quiero ir uno a uno hasta arriba ¿Vale? que es un poco tedioso o manteniendo pulsado quiero ir instantáneamente ¿Vale? y quiero saber la línea donde quiero ir y quiero saltar de forma inmediata ¿Vale? esto se puede hacer ¿Vale? en IMAX se puede hacer y básicamente lo que le vamos a decir es oye quiero que repitas el comando de ir arriba tanta cantidad de veces ¿Vale? tanta cantidad de veces entonces ahí es donde entran las líneas relativas ¿Vale? los números de líneas relativos porque con los con los números de líneas absolutas es complicado casi imposible ¿Vale? tenemos que restar tendríamos que restar y siempre nos equivocaríamos tendríamos que visualmente decir a ver cuántas líneas hay por aquí ¿Vale? hasta aquí usar ese número para ejecutar el comando de ir arriba tanta cantidad de veces ¿Vale? entonces si yo activo las líneas relativas ¿Vale? ya se han activado creo que tengo que cerrar el buffer y volver a abrirlo ¿Vale? voy a guardarlo primero y voy a cerrarlo y voy a cerrar este también de hecho para que también me lo muestre con líneas absolutas voy a volver a abrirlo ahí está y como veis hay algo raro aquí ¿No? hay un 1 repetido dos veces y si voy bajando pues los números van cambiando ¿Vale? Básicamente la línea donde estamos es el número absoluto de la línea donde estamos y los números de las de las otras líneas referencian el número de saltos que tenemos que dar para llegar a esa línea ¿Vale? por ejemplo arriba pues hay un 1 significa que si le damos una vez arriba llegaremos a esa línea ¿Vale? Entonces con este modo nos es muy fácil hacer lo que decíamos antes ¿No? que sería ir desde aquí hasta donde pone menu bar mode ¿Vale? y ahí vemos visualmente que son 11 ¿Vale? tenemos que repetir ir arriba 11 veces entonces ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos con control U ¿Vale? hacemos control U y como decíamos es una combinación de teclas en varios tiempos ¿Vale? Si le damos control U como veis se queda esperando a la siguiente combinación de teclas en este caso son 3 combinaciones de teclas ¿Vale? control U para iniciar ahora le tendríamos que decir el número el número de veces que saltar ¿Vale? en este caso 11 ponemos 11 y ahí ya pone 11 y ahora el comando ¿Vale? que en este caso sería ir arriba le damos a la flechita de arriba y como veis nos lleva 11 veces arriba ¿Vale? Y ahí abajo vemos el comando ¿Vale? que ha ejecutado que sería control U 11 y up que sería el nombre del comando de ir arriba ¿Vale? Esto es algo que si lo dominas pues puedes ir muy rápido ¿Vale? Puedes saltar entre el código muy muy rápido ¿Vale? 5 abajo 6 arriba pero bueno depende mucho de pues si es cómodo hay gente que no le es cómodo yo no lo uso mucho la verdad no es que lo use a todas horas sino que simplemente pues si estoy leyendo algo de código y veo que tengo que saltar arriba sí que puedo hacerlo para ahorrarme algunos algunos tiempos pero bueno realmente con el ratón también podemos hacer scroll y con el ratón pues ir a donde queramos ¿Vale? Esto ya cada uno verá lo que le es más cómodo ¿Vale? pero yo creo que el número de líneas relativas es bastante útil y tampoco te impide ver qué línea estás ¿Vale? Siempre vas a ver en qué línea estás y es un poco más más limpio ¿Vale? A nivel visual entonces esto es para la parte de líneas relativas ¿Vale? Yo creo que era bastante interesante de explicar hay otra cosilla que yo creo que podemos explicar que sería la parte de de los backup files ¿Vale? Esto creo que lo comentamos en en el episodio anterior es que Imax por defecto cuando cuando editamos un un archivo te crea este tipo de archivos de aquí ¿Vale? De hecho hay dos tipos ¿Vale? Es decir si yo aquí hago un cambio ¿Vale? Y el archivo está sin guardar y no lo he guardado como veis me crea un archivo diferente es decir hay dos archivos diferentes este de aquí que es el mismo nombre pero con una tilde al final es los archivos que llama de backup ¿Vale? Imax y luego hay estos de aquí que empiezan por un punto hashtag y luego el nombre del archivo que es básicamente un simlink ¿Vale? Estos no ocupan espacio es un simlink al proceso que está en ejecución de Imax ¿Vale? Esto es simplemente cuando no lo hemos guardado el archivo pues aparecen y si guardamos el archivo desaparecen ¿Vale? Un poco la idea pero estos de aquí no ¿Vale? Estos de aquí no desaparecen y pueden ser bastante pueden incordiar bastante ¿Vale? Pueden ser bastante molestos entonces ya dependerá de tu preferencia ¿Vale? A mí me gusta desactivarlos porque no me parece que sean muy útiles pero si te gusta tenerlos pues por defecto bien activados ¿Vale? Básicamente si yo entro en él ¿Vale? Y voy a partirme la ventana ¿Vale? en dos con control x 3 me la aparto en dos y como veis está el mismo buffer en las dos ventanas y ahora con control x o me muevo entre ventanas ¿Vale? Esto es parte de la navegación que vimos en el episodio pasado ¿Vale? Y me voy a la ventana de la de la izquierda aquí voy a hacer control x b y voy a abrir el el buffer del archivo que teníamos abierto ¿Vale? El init.el Entonces tenemos aquí el init.el y aquí tenemos el init.el con la tilde ¿Vale? Que es el backup Como veis es bastante igual lo único que cambia es que no hay esta última línea de aquí que hemos creado antes ¿Vale? Entonces básicamente te va manteniendo una versión un poco anterior de lo último que has hecho ¿Vale? De lo último que tienes guardado Entonces bueno puede serte útil puede no serte útil depende un poco de lo que prefieras ¿Vale? En este caso a mi me se le gusta desactivarlas desactivarlos porque puede ser bastante incordioso puede ser bastante molesto tener pues alrededor de tus archivos copias de este tipo con este tipo de nombres que es un poco confuso ¿Vale? Entonces a mi me gusta dejarlo desactivado que sería básicamente con esta con esta variable de aquí make backup files a nil que básicamente sería false ¿Vale? Ok Y lo evaluamos si yo elimino este archivo pues ya no me lo va a volver a crear ¿Vale? Como está esto creado no me va a volver a aparecer ese archivo ¿Vale? Es un poco la idea Lo he dicho ahí ya cada uno pues verá lo que le va mejor y lo que no ¿Vale? La opción está aquí así que ahí ya cada uno verá lo que prefiere Vale a ver cuánto tiempo llevamos pero un poco quería hacerlo muy 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 largo A ver Llevaremos a lo mejor una hora o algo así A ver puede ser Llevamos una hora casi una hora un poco menos Ah casi una hora vale Digamos que editado llevaríamos unos 40 minutos 45 minutos tal vez Vale Si yo creo que está está bien Yo creo que podemos pasar algo más Yo creo la parte de customización básica está un poco acabada ¿Vale? Yo creo que es un poco esta es la idea ¿Vale? De se puede añadir y quitar cosas se puede cambiar el comportamiento de muchas cosas ¿Vale? Y muchas más que no hemos visto Correcto Y vamos a instalar alguna cosa ¿Vale? Vamos a instalar algún tema para que se vea un poco más bonito que es un poco feo ¿Vale? Y me voy a pasar a unos paquetes que tengo en mi equipo ¿Vale? En mi conferencia de IMAX personal me voy a pasar en algunas cosas que tengo ¿Vale? Y vemos un poco cómo funciona todo Entonces a nivel de paquetes ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?